Con entrada y pase de movilidad en mano, llegaban hasta el Teatro Municipal de Punta Arenas los 200 magallánicos escogidos para ser testigos de la 40ª versión del Festival Folclórico en la Patagonia. ¿Preparado para vivir una nueva jornada de Festival de la Patagonia? De todas maneras, aquí estamos preparados, vine temprano para ubicarme más o menos bien y entonces ahora esperar nomás que empiece el espectáculo. Estoy contenta de asistir porque esto era necesario para nosotros todos los años de nuestro festival que es lo que tenemos, es lo más hermoso. Feliz, me siento feliz por el hecho de participar en el festival. Qué bueno que estemos en esta fase para que se recuperen cosas que se habían perdido. Llegó el momento del anhelado reencuentro entre el público y los artistas regionales. Tras dos años de interrupción del festival, producto de la pandemia. Emocionante, gratificante después de dos años de pandemia prácticamente, donde se extrañaba el público, se extrañaban los aplausos. Felices de haber tenido esta oportunidad, la apertura, la apertura, qué más les puedo decir. Fue muy gratificante, fue bonito. Luego vino el momento más emotivo de la noche, con el homenaje al reconocido músico de Punta Arenas, Claudio Paredes Chamorro, fallecido en mayo de este año. Un hombre cuyo talento y legado será recordado en el Centro Cultural de la Comuna, el que desde ahora lleva su nombre. La verdad que estoy muy feliz porque no lo esperaba, se juro que no, no esperaba algo tan bonito como lo han hecho a Claudio. Yo nunca me hubiera imaginado que el Centro Cultural haya su nombre. El legado de Claudio está hace muchos años en la región, está instalado, pero ahora facilitará más para los niños y los jóvenes para ocupar el centro cultural que lleva el nombre. Así continuó la noche con la competencia folclórica de las 10 canciones que buscan quedarse como ganadoras de este certamen. Se siente acá un arraigo muy natural, como que no hay nada forzado. Por lo menos es la impresión que me dio a mí en esta primera pasada de estas 10 canciones. Por lo menos yo la tengo clarita, pero sé que va a ser difícil pelearla, seguro que cada uno tendrá la suya. Raíces patagónicas que fueron desde lo musical hasta el humor, donde el comediante regional Centella logró sacar más de una carcajada. ¿Qué le pareció este festival folclórico? Uy, fantástico, la verdad que es súper contenta del espectáculo visto, de muy buena calidad. Qué hermoso, muy lindo. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de la noche? Mario Grandi, Centella. Me gustaron las canciones, harto, soy músico y puedo decir que encontré que hay harta variedad. Bueno, bueno, estuvo todo bien, estuvo bueno. Hoy se vivirá la segunda jornada de este festival en la Patagonia. Será el turno de Magdalena Matei, Teresa Aravena y los del Alero, Rolo Contreras, Arrebol y Amalgama, para desplegar su talento el que será transmitido a través de la red de canales regionales Arcatel a las 19.30 horas.